Le voy a transmitir entonces el 43% de la gente que votó a través de la aplicación de Fútbol para Todos te eligió la figura. ¿Te imaginarás por qué? Sí, por... creo que tener una buena actuación y ayudar a los chicos. Hoy era una cancha difícil y había que estar atento, así que muy contento porque creo que nos llevamos a un punto importante. Tuviste cuatro atajadas decisivas. ¿Cuál fue la más complicada? La cruzada, la primera. Creo que me tuve que estirar al máximo y creo que eso fue lo que me dio más confianza para todo el partido. De ahora en más, con un nuevo entrenador, ya quedó atrás las 12 fechas sin poder ganar. ¿Un punto de partida que sirve para reenconstruir al equipo? Sirve, sirve mucho. Quizás fue un partido malo para el espectáculo, pero nosotros necesitamos sumar como sea. Y bueno, ya no tenemos que olvidar de esto y el próximo sábado en cancha nuestra con Temberle tenemos que ganar. ¿La última? ¿Fue justo el empate? Sí, creo que sí. Los dos equipos dejamos todo, así que creo que fue justo. Y dejame mandar el saludo a mi mujer, a Melania, a Mateo, que están en casa, a toda mi familia. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.